Sí, es un encuentro regional, ya hemos tenido uno en la zona sur, en la zona de Radatili, lo habíamos hecho con los agentes de Comodoro Radatili, con aquellos agentes de las localidades del sur de la provincia de Santa Cruz también. La idea es, perdón, el norte de la provincia de Santa Cruz, Caleta Olivia, eso. Y la idea de esto se hace una vez al año, se juntan a todos los operadores que tienen que ver con los centros de emisión de licencias, vienen las autoridades nacionales, los capacitadores, y se hace un reempadronamiento. Cada una de las personas que están trabajando dentro del centro de emisión de licencias tiene un empadronamiento dentro de la agencia nacional, que les genera responsabilidades, que les genera qué tipo de actividad produce cada una de las personas que trabajan en el centro, cuál es la actividad específica que hace y cómo la está cumpliendo. Entonces uno, es decir, su responsabilidad está dada de manifiesto en el empadronamiento y en el número que le da cada uno de la agencia. Entonces esto es muy fundamental. Primero porque también los agentes se van renovando, las direcciones de licencias se van renovando, hay agentes nuevos, y estos encuentros son para reempadronar a esta gente que por ahí no estaba en su momento determinado, ni estaba en condiciones de trabajar en los centros de emisión. La verdad que es importante porque tenemos a la gente de Madrid, Trelew, Gaiman, Rawson, casi 100 agentes están capacitándose, entonces esto es muy importante.